¿Qué es la ortoqueratología? La ortoqueratología tiene dos objetivos. Uno, en adultos, ver bien durante todo el día, sin gafas, sin lentes de contacto. Y dos, en niños, intentar frenar el aumento de la miopía. Evidentemente, en niños también tiene ese plus de que durante el día tampoco van a llevar gafas para ver bien. La ortoqueratología funciona muy bien hasta 4 o 5 dioptrias. No obstante, podemos conseguir casos con miopía más elevadas. De todas formas, hay que evaluar cada caso individualizadamente. Antes de iniciar el tratamiento, tenemos que realizar una serie de medidas. Hay que hacer una topografía corneal para ver cómo es la forma del ojo, hay que ver la graduación del paciente, hay que valorar su pupila y a partir de todo esto, valorar si el paciente es idóneo o no para realizar el tratamiento. La ortoqueratología es reversible. Eso quiere decir que mientras que el paciente duerma con la lente de contacto todas las noches, verá bien durante todo el día. Pero si por el motivo que sea, deja de dormir con esa lentilla, en 4 o 5 días recuperará toda su graduación. La ortoqueratología es un tratamiento seguro, o al menos tan seguro como el usar otro tipo de lentes de contacto. Habitualmente, las lentillas hay que utilizarlas todas las noches, pero es cierto que pacientes con poquita graduación, con una dioptría o una dioptría y media, quizás usándolas en noches alternas, podemos mantener una visión correcta durante 48 horas. No, la ortoqueratología lo que hace es tener la miopía camuflada, mientras que el paciente duerme con esa lente de contacto durante todo el día hasta el cero. No obstante, en niños sí que realizamos ortoqueratología para que esa miopía no alcance valores cada vez mayores, como sí que ocurriría, por ejemplo, con una gafa. Con la lente de ortoqueratología puesta, la visión es correcta. No son lentes de contacto diseñadas para llevarlas durante el día, pero si, por ejemplo, uno se levanta a medianoche, se verá bien con la lentilla puesta. Las lentes de contacto de ortoqueratología deben renovarse anualmente, porque con ello vamos a garantizar un porte seguro de la lente de contacto para todo el año. Las lentes de ortoqueratología deben cuidarse con un sistema de mantenimiento específico para esta lente de contacto que nos va a dar la seguridad de un porte correcto, cómodo y seguro durante toda la vida útil de la lentilla. La lente de contacto modifica la forma de la córnea porque queda una fina película de lágrima entre la lentilla y la córnea. Debemos tener presente que la lentilla nunca aprieta, la lentilla nunca toca la córnea. Se generan una serie de fuerzas que son las que hacen que la córnea se aplane en la zona central y se incurve periféricamente. Antes de poner la lente de ortoqueratología debemos explicarle al paciente qué es la ortoqueratología, cómo funciona, qué compromisos debe aceptar el paciente en cuanto a controles, en cuanto a dormir con la lente de contacto todas las noches. Una vez que el paciente es informado, valoramos las pruebas, valoramos la topografía, la graduación, si todo está correcto, diseñamos y calculamos una lentilla y el paciente empieza a dormir con esa lentilla. Vamos a controlar, a monitorizar en cada una de las visitas que la córnea va cambiando la forma correctamente, que la visión va mejorando, que la graduación va disminuyendo y que el paciente está contento con los resultados.